Bienvenidos a un nuevo tutorial, aquí al canal de DavisonUSB Y este día les voy a enseñar a cómo exportar sus videos a 60 FPS desde KineMaster y PowerDirector Bien gente de YouTube, ya estamos aquí en este tutorial Muy rápido, muy rápido de tan solo 3 minutos Y como pueden apreciar antes de enseñarles, pueden ver que aquí nos sale solo 30 FPS Pero nosotros lo queremos exportar a 60 FPS Así que es muy sencillo, abrimos KineMaster y nos vemos aquí a la parte del engranaje Le damos clic al engranaje Y una vez que estamos aquí en el engranaje, pues vamos a la configuración para expertos Y aquí nos van a salir estas dos opciones Permite framerate de exportación de hasta 60 FPS Y permite framerate de importación de hasta 240 FPS Nosotros vamos a activar esta de acá Y de esa manera vamos a activar la exportación a 60 FPS La otra opción es para importar, no para exportar, sino que para importar aquellos videos que superen los 60 FPS O 120 FPS Y ya pueden ver que aquí vengo yo Y ya me permite exportar los videos a 60 FPS Y esto es de gran ayuda para hacer videos y edits Que bueno, realizaremos aquí en el canal Para que se vean de una manera más fluida Ya en la parte de PowerDirector Una vez que, bueno, debemos de abrir PowerDirector Y de ahí, después Debemos de abrir nuestro proyecto Trabajamos en nuestro proyecto Como pueden apreciar aquí Es el del S.I.N.O.T.E.B.R. que hicimos en KineMaster Pero esto es como un ejemplo con el que lo pueden hacer Nos venimos a esta parte de acá Le dan a esta parte para exportarlo Y le dan una vez aquí en Guardar en Galería Y aquí les va a preguntar si lo quieren a 4K o a 1080 En este caso lo vamos a exportar a 1080 Pero lo vamos a exportar a 60 FPS Así que le tendremos que dar en Configuración Y bueno, a ustedes les puede que aquí les salga en 30 FPS Les salga así Pero para activar la exportación a 60 FPS Tiene que darle acá Y aquí les pregunta 24 FPS, 30 FPS o 60 FPS Nosotros lo exportaremos a 60 FPS Ya ustedes eligen la ubicación de almacenamiento Yo les recomiendo que dejen la velocidad de bits en estándar Le dan en Aceptar Y lo exportan Y de esa manera es en PowerDirect Así que nada más gente de YouTube Si te gustó este video dale un like Y mírate este siguiente video Que está saliendo aquí en pantalla Ya que es como hacer el efecto Playdate Edit Y esto te va a servir bastante Ya que el efecto Playdate Bueno pues Es un efecto que va a 60 FPS Así que se ve de una manera muy hermosa Así que bueno gente de YouTube Espero que te haya gustado este video Si quieres te puedes suscribir al canal Y nada más Yo soy Travis Ngucebe Y nos vemos Hasta la próxima Vete a ver el DLC No The Better Edit Con KineMaster Chao